y yo antes de maquillarme me limpio la cara con esto es como un tónico pero es hidratante también me está acabando luego me pongo esto para los poros un primer y ahora me estoy aplicando esta base que es una base que no es tan pesada en el rostro porque me suda y entonces por él se me meten arruguitas y eso entonces tengo esta base líquida que me hidrata lo que uso como corrector es esto y no es un corrector corrector es una base pero viene así es de la marca crayolán yo lo he usado varias veces varias veces mira la saco con un palito con la uña o con lo que sea pero no no le meto el pincel ni nada adentro estas son las cosas de cuidado de la piel pero no me pongo todo esto es para sellar el maquillaje que es delf que me lo estoy tratando de gastar y compré esto el otro día pero no me cayó bien me arden los ojos esto es con lo que me desmaquillo los ojos esto es una cosita de más que también es para fijar maquillaje aquí tengo otro desmaquillador que me mandó bueno que comprense fue una agua micelar de sephora aquí tengo aquí con un ácido hidrolónico de l'oréal y esto que es una vitamina para el rostro que se puede poner antes de pues durante el día de esto la verdad es que es muy raro que me ponga esto acá tengo el primer que uso el ser aunque esto me lo regalaron en una reunión una muchacha que la dueña de esa marca el hidratante que usó no usó en mosquera y ser así sigue en crema sino en gel porque este para pieles mixtas y así tengo esta cremita que también me regalaron me regaló una amiga de españa que es para el contorno de los ojos no me lo pongo todos los días yo no me pongo nada todos los días y ahora me estoy usando este esta cosa que es un tratamiento para las pestañas porque se me estaban cayendo mucho y ya esas son mis cosas